Me acabo de encontrar con este video y la verdad que me da muchísima tristeza y ponerme en el zapato de este señor que va a comentar lo que le ha pasado, que le han robado todas las guitarras, que lo han saqueado. O sea, de verdad, nos falta muchísima empatía. Amigo, mire, ya la consideré que hay una berlina para atrás y yo estoy pacitito, voy suave. Y me pegó la boqueta y llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin para trabajar, sin un peso enculebrado en el banco. Me dejaron sin nada, con brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron, el camión, full, full. Esto pasó en el corregimiento de Tazajera, en Pueblo Viejo, en Magdalena. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo sigue pasando esto? O sea, donde hay la cultura, donde, o sea, de verdad, o sea, de todo corazón lo digo. A mí esto, vemos la degradación del ser humano. Porque cada, o sea, las personas que quitan una guitarra y le están robando el plante, lo que el señor tiene para sobrevivir, para su hogar, para su familia. Esas personas que agarran esto y se lo llevan, no saben lo que viene para esas personas. No viene nada bueno. Nada de lo que haga va a prosperar porque están quitándole a una persona, a un señor que tiene su plante para trabajar, que se gana la vida honradamente, vendiendo sus guitarras. Se endeudó en el banco. ¿Cómo vemos videos? O sea, mire, le robaron hasta el celular. Mire cómo se desesperan, mire cómo, es increíble. Se desesperan por unas guitarras. ¿Dónde está el temor? Temor a Dios, ¿dónde están? De verdad. Mire, uno para la niña. ¿Qué puede, qué papá, qué papá le puede enseñar a la hija cuando le lleva una guitarra que no la ha comprado con el suor de la frente, no la ha comprado legalmente, se la va a regalar robada? O sea, ¿qué podrá, qué podrá sentir de conciencia una persona que le lleva? O sea, que yo le ejemplo, que yo le lleve a mi hija, o a mi hijo, o a mi niña, le lleve una guitarra robada. Por eso es que muchas veces estamos como estamos, por eso es que muchas veces no prosperamos, por eso es que muchas veces se nos cierran todas las puertas. Buenas tardes a todos. Hoy me encuentro acá con un amigo Nilsson. Nilsson es un comerciante que hoy está pidiendo una colaboración a todas esas personas que nos vean. Hoy acaba el hombre de perder su mercancía un accidente que tuvo y lastimosamente fue hackeado. Y hacemos este video con el fin de que se coloque la mano en el corazón y nos puedan devolver estas guitarras que han cogido para así poder salvar el patrimonio de este emprendedor que tenemos acá. Acá le presenta el amigo Nilsson, pues que él mismo le explique que es lo que hay. Buenas tardes. Amigo, le pasa es que mire, con tanto esfuerzo que hago yo mi guitarrita por ahí para ir a la vender. Y tuve un accidente como a las 1 y 10 de la tarde. Mi hermano, y me saquearon todo el carro, me quitaron todo, me dejaron en la calle con brazos cruzados, con deuda, con todo. Para ver si me pueden colaborar, a ver qué hacemos. Dejamos esta con deuda en los bancos. Para ver si le ponen la mano en el corazón. Mi hermano, recuperaron. Ese es el llamado que yo les pido hoy que hagamos acá por el amigo Nilsson. Hombre, este es un hombre trabajador, es el sustento de su familia, es lo que él ha venido trabajando. Duró 5 meses para poder producir esta mercancía. Hombre, que en menos de una hora haya perdido todo y que hoy se encuentra con las manos en la cabeza porque sus ingresos, sus gastos los ha perdido en una vida. Así que le agradecemos a las personas que puedan devolvernos esas guitarras, se lo vamos a agradecer. Y vamos a demostrar que aquí en este corregimiento la gente, los buenos somos más. Ya está bueno, está apoyando tantas cosas de estas. Vamos a ponernos las manos en el corazón y vamos a devolverle lo que le pertenece a este señor, que es el sustento de toda su familia. ¿Verdad? Así que es el favor que hoy le pedimos, hoy le pedimos a todos ustedes que por favor tratemos de recuperar lo que esta persona ha perdido. Sabemos que de pronto no lo vamos a recuperar todo, pero sí de pronto aprovechar de esas 328 guitarras grandes que fueron, que él traía y más las otras 500 de niños que él traía para así poder recuperar esa mercancía. Vamos a estar atentos para que ustedes se comuniquen con nosotros para así ir almacenando esta guitarra y poder devolvérselas a este señor que con mucho esfuerzo ha fabricado su guitarra para poder sacar su familia adelante, que hoy ha quedado con deudas. Así que le agradecemos enormemente que nos hagan ese grandísimo favor. Muchísimas gracias. Vamos a dejar ahí un contacto para poder articular estas entregas y así poder recibir esas guitarras que algunas personas pues vieron de pronto la oportunidad de tener algo y pues la verdad que es bueno que hagamos este gesto con este señor para que él pueda recuperar su mercancía. Así que muchachos, vamos a hacerlo. Somos gente de bien, somos gente capaces, somos gente que echaba para adelante y que sé que vamos a recuperar esa mercancía. Hoy mando un mensaje muy grande a los que me conocen, de pronto en Tazajera, en Pueblo Viejo, si usted realmente queda algo de empatía o queda algo en su corazón y sé que lo hay, es devolverle al señor las guitarras. Devuélvasela, o sea, hagamos un cambio en la vida, en el pensamiento. De pronto alguno, o la mayoría de pronto no lo vaya a hacer, pero sé que hay muchas personas que podrán ver este video y si lo pueden contactar al señor, devuélvanle las guitarras. Es más, si alguien conoce al señor Nilsson, creo que llama Nilsson, por favor dígale que me contacte. Voy a ayudarle en algo, en lo que yo pueda aportar un granito de arena para que él pueda, al menos porque me imagino la situación que estará pasando hoy, desde eso fue hace dos días, estará hoy triste, no sé, o sea, son cosas que uno perder de un momento a otro en una hora, perder todo lo del trabajo, lo de la comida, quedar con deuda, la hija, los hijos que tenga y todo. O sea, eso debe ser muy frustrante. Entonces, que si alguien lo conoce, que yo le quiero apoyar en algo, para que tenga al menos para hoy, para mañana, para sustento, mientras puede tratar de que las personas que escuchen este mensaje devuelvan las guitarras. ¿Qué van a ganar con eso? Van a ganar más pobreza, más miseria. Hagamos un cambio en nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Gracias.